El encuentro que hemos tenido esta mañana es el 11 encuentro intergeneracional entre personas mayores y alumnados, en este caso de un colegio, de una institución muy importante aquí en Linares, como es la Sagrada Familia, como es AFA, y es en conmemoración del Día de Andalucía. Llevamos, como decía, 11 ediciones realizándolo, todas las asociaciones que han participado de mayores y también algunas asociaciones vecinales que también se han implicado y, sobre todo, alumnado, dirección de la Sagrada Familia, que siempre están dispuestos a todo y siempre participan con muy buena disposición y nosotros lo agradecemos. Y, por supuesto, también a esas personas mayores que han hecho ese gran esfuerzo también en participar de esta actividad y en aportarle también, como decíamos, en ese intercambio a los niños y a las niñas su visión tan rica y con tanta experiencia y tanto bajaje y tantas emociones, porque también es importante, que tienen que ver con el Día de Andalucía y con lo que somos y con nuestra propia identidad. Así que desde el patronato, pues, seguir fomentando también este tipo de actividades con las que nos encontramos muy contentos, muy contentas. Gracias.